La reina de mi terruño La reina de mi corazón, eres carochita hermosa La reina de mi terruño, tienes carita de rosa Reina de mi corazón, morenita costeña divina Tienes ritmo y va y vende palmera Yo quisiera hacer besa marina y tu cuerpo besarte morena Eres tu carochita preciosa, la que tanto mi mente soñaba En tu cuerpo hay fragancia de rosa, tus luceros Dios puso en tu cara Porque eres linda y muy sandunguera Si tu quisieras mi vida entera te daría yo Porque eres linda y muy sandunguera Si tu quisieras mi vida entera te daría yo Morena mi morenita, tu siempre me estás sin calma Porque me robaste el alma y la paz del corazón Morena mi morenita, tu siempre me estás sin calma Porque me robaste el alma y la paz del corazón Y no hay gusto mejor en la vida que tener aunque sea una esperanza Y la pena llevarla escondida Y la pena llevarla escondida en el fondo muy dentro del alma Cuando luces airosa en la playa Porque eres linda y muy sandunguera, tu siempre me estás sin calma Porque eres linda y muy sandunguera Si tu quisieras mi vida entera te daría yo